Hola familia, buenos días, por acá les saluda Joao Hernández, primeramente invitándolos a unirse al grupo de Teleram abajo de este video usted va a encontrar el enlace para que usted pueda unirse al canal de inversiones acá puede encontrar diferentes temas de las diferentes inversiones que estamos haciendo en este caso el video de ahora es para el tema de CryptoFamily actualmente pues tenemos 271 miembros y hay diferentes inversiones más que les podría interesar pero en este caso vamos a hacer la migración de nuestra cuenta actual de CryptoFamily a la nueva plataforma así que bueno, les invito a unirse al canal para seguir todas las noticias, actualizaciones que vamos a ir subiendo por acá bueno, iniciamos con la migración, nos vamos a mi cuenta de CryptoFamily que es esta que está acá vamos a hacer la migración de esta cuenta, de esta plataforma anterior que teníamos a la nueva CryptoFamily 2.0 cuál enlace vamos a usar, abajo de este video también les voy a dejar el enlace, en el grupo de Teleram también está el enlace que ustedes van a ocupar para hacer la migración, en este caso es este de acá tenemos que darle clic acá donde dice migración form, una vez dándole clic acá nos va a aparecer acá está el formulario para que nosotros lo completemos acá en el navegador yo tengo la traducción automática, ustedes lo pueden activar o desactivar ahí como ustedes quieran y acá vamos a agregar los datos según está nuestro documento de identidad tenemos que poner nuestros dos nombres, nuestros dos apellidos y la dirección igual como está en el documento de identidad así que bueno vamos a poner, voy a escribir mi primer nombre y mi primer apellido pero les recuerdo que aquí hay que poner el nombre completo y el apellido completo correo electrónico con el que estamos registrados en CryptoFamily que es importador SD, el número de teléfono con el que estamos registrados en CryptoFamily acá no es necesario que usted le agregue el signo más, solamente tiene que agregar dos ceros su código de país y su número de teléfono país, El Salvador, en mi caso usted va a poner su país la dirección acá es igual como está en el DUI, en mi documento de identidad ya la voy a completar, tengo que traer el documento y voy a completar los datos del documento de identidad esto es importante que sea igualito al documento de identidad porque esto le va a servir para pasar el QAC así que para más adelante acá en balance total lo que vamos a agregar es lo que tenemos disponible en CryptoFamily más algún retiro que nosotros hemos hecho y que no nos llegó en este caso por ejemplo vamos a ver cuánto es acá en mi cuenta tengo 33.819 dólares eso vamos a usar la calculadora 33.819 dólares y tengo también un retiro pendiente que nunca me llegó pero me lo descontaron así que lo vamos a sumar acá son 392 dólares más 392 mi total ahorita a esta fecha son 34.211 dólares así que esto lo vamos a agregar acá en balance total recuerden donde dice balance total 34.000 dijimos 211 dólares bueno quien lo refirió acá tengo que agregar el número el número de la persona de mi patrocinador que me recomendó CryptoFamily en este caso ustedes si lo recomendé yo tienen que agregar mi número de teléfono que es este que está acá exactamente así como se los escribí acá no tienen que poner el signo más si lo agrega pues pueda que le genere un error a la hora de hacer la migración a la nueva base de datos así que solo agregue 00 el código del país en mi caso 503 y el número de teléfono acá en donde dice quien lo refirió exactamente acá usted va a agregar como le vuelvo a repetir el número de teléfono mío que aparece en la parte de acá bueno usted recomendó acá tengo que poner mis referencias las personas que se registraron con mi link esto lo podemos visualizar en el área en el menú donde dice preferencias que es este de acá acá aparecen las referencias que están bajo nuestro que se han registrado bajo nuestro link así que tiene dos opciones si usted sabe los números de teléfono de cada uno debe agregar los números de teléfono si no solamente agrega el nombre por ejemplo así le voy a poner pause al video mientras agrego agrego y le da espacio y una es un nombre por línea le voy a poner pausa mientras lo hago y luego continúo cuando ya haya pasado todos los referidos que yo tengo acá pues a esta área ya regreso hola hola equipo aquí por acá estoy de nuevo ya agregué el apartado donde aparece en la parte de acá todos los referidos que uno tiene así que una vez de esto en el siguiente apartado que aparece acá dice agregue sus compras agregue una compra por línea separada por comas entonces acá es importante que lo vamos a hacer en el formato siguiente como aparece acá vamos a poner el día como podrán ver acá vamos a poner el día el mes el año día, mes y año separado por punto luego después del 2022 lo vamos a separar con una coma vamos a escribir el valor en dinero y el signo de dólar y luego otra coma y luego de ello pues el valor en paquetes así que lo vamos a hacer pues de esta forma para ello nos vamos nuevamente a nuestra cuenta de Crypto Family volvemos al inicio y para ver las compras nos vamos donde dice Purchas que es en la parte de acá que es compras si lo pasamos al español con el traductor pues ahí le aparece donde dice compras en la parte de acá le va a aparecer todas las compras pues que en este caso que yo he hecho le voy a dar el primer ejemplo como se hace mi primera compra fue el 7 de agosto que aparece acá de 210 y el 10 de agosto en la siguiente otra vez de 210 y así así que vamos a vamos a hacerla sería el 07 del 8 22 agregue sus compras sería 07 08 punto 2022 coma recuerden que lo tenemos que hacer exactamente así como está en el ejemplo en este caso sería después de la coma un espacio 210 que fue la cantidad del dinero espacio signo de dólar y luego agregamos otra coma son dos comas las que tiene que agregar una coma donde termina el año y la otra coma después del signo de dólar y luego pues la cantidad de paquetes vamos a ver 210 entre 21 serían 10 paquetes después de la coma acá sería 10 vamos a ver el ejemplo exactamente así está correcta correcto acá no es necesario que usted le ponga si fue reinversión sino que solo déjelo así así como yo lo estoy dejando la siguiente compra como podrán ver acá es el 8 de agosto que fue 210 luego otra 21 de 42 de 21 105 399 378 693 de 1365 y ahí están todas así que de igual forma le voy a poner pausa al video para agregar todas las demás y no hacer muy largo este video esta aplicación pero el formato que tiene que llevar es exactamente así como yo se los estoy dejando acá tengan cuidado por favor porque esta información va a una base de datos de la nueva plataforma si no le agrega los puntos donde tiene que ser o las comas donde tiene que ser y los espacios pueda que tenga problemas así que tiene que tener precaución en esto recuerde primero va el tramo que es esto de acá donde va la fecha 07 lleva un punto después el mes lleva un punto luego el año lleva una coma ahí está la primera coma le da espacio 210 la cantidad de dinero que usted pagó por el paquete espacio luego el signo de dólar le agrega una coma más y luego pues la cantidad de paquetes de último que serían 10 exactamente así como la imagen que aparece acá acá le especifica la fecha es con puntos la coma dividirá la fecha del monto y del número de paquetes al final si compró por reinversión coloque la palabra reinvestment si fue desde una wallet no escriba nada en este caso yo les recomiendo que no escriba nada solamente las fechas así como yo lo estoy haciendo así que bueno voy a seguir voy a continuar con el trabajo el siguiente paquete es la compré el día 10 de agosto así que vamos a hacer igual 10 punto de agosto punto 2022 coma espacio y la misma cantidad de 210 espacio luego agregamos el número de dólar el signo de dólar perdón coma y la cantidad de paquetes nuevamente son 10 así que ya van dos voy a poner pausa el video nuevamente y me falta todavía agregar todos estos paquetes regreso nuevamente cuando ya los haya agregado todos bueno continuando con el área de las compras que uno ha hecho acá están ya todas las compras detalladas les recuerdo que primero sería la fecha como podrán ver acá la última por ejemplo dice acá 5 de octubre del 2022 después del 5 lleva el punto después del mes lleva el punto después del año lleva una coma luego acá dice 1491 que es la cantidad de dinero que se invirtió o reinvirtió mejor dicho en este caso luego lleva espacio y luego el signo de dólar lleva una coma y de último se escribe la cantidad de paquetes por favor no se equivoque hágalo exactamente como se lo estoy explicando como podrá ver acá 05 punto 10 punto 2022 coma luego un espacio 1491 es la cantidad de dinero que se invirtió espacio signo de dólar coma y luego de último espacio y la cantidad de paquetes que equivalen a la cantidad de dinero que se invirtió todo esto que le aparece acá le aparece a usted pues en la sección de compras como ya les expliqué en todo esto todo lo que acaba de transcribir acá es esto de acá así que hágalo correctamente por favor no se equivoque ya que es su dinero así que bueno vamos al siguiente punto donde dice pagó los 10 BUSD en casa afirmativa agregue la idea de transacción o responde sí enviado por formulario de Google Forks en este caso pues sí yo ya lo pagué entonces le agrego yes y así como la imagen lo vamos a lo vamos a enviar donde dice yes Google Form nada más eso como ya tienen nuestros datos ya van a buscar la información ya no es necesario si usted ya pagó pues los 10 dólares de del de la de mantenimiento pues no hay ningún problema solamente con esto acá en la última responda sí si sus datos son válidos en el sitio web anterior responda no si sus datos no son válidos en este caso yo voy a escribir no porque yo tengo un retiro pendiente y lo vamos a agregar como la imagen de ejemplo payout no recibido y el mismo formato anterior así que nos vamos vamos a escribir payout not receiver y el formato siempre anterior así que nos vamos a pagos en mi caso acá tengo uno de 392 fue el 25 de agosto así que vamos a agregar acá 25.05.2022 espacio no se les olvide coma perdón luego espacio y fue por vamos a ver la imagen un segundo 300 ok sería después del año después del año agregamos la cantidad de dinero que está pendiente acá que serían 392 después del espacio 392 espacio dólar y vamos a ver si lleva la coma ahí está esta puerta es para dudas perfecto muy bien lo dejamos lo dejamos así así que ya está completado acá la información como podrá ver nada más eso tiene que tiene que llenarlo y luego lo tiene que enviar así que ya voy a termino el video en este momento voy a modificar algunas cositas acá como por ejemplo los nombres que me falta la dirección esto puede ser bien personal así que no lo voy a grabar y el número de teléfono pues de quien me refirió en un momento regreso bueno chicos ya está listo familia ya está la información agregada así que nada más ahora lo que tenemos que hacer es enviar el formulario así que lo vamos a enviar en estos momentos el saldo total pues de la cuenta de mi cuenta es de 34.211 dólares y pues lo vamos a enviar en este momento recordemos que eso se divide en cuatro pools donde vamos a retirar inmediatamente pues el 25% pues primero Dios así que le damos enviar el formulario y listo ya el formulario pues ya está enviado ya no es necesario volverlo a enviar solo tiene que tener cuidado como lo envía por favor y complete los datos despacio y hágalo exactamente como lo tiene en su cuenta de CryptoFamily así que bueno eso eso es todo ya les hice un pequeño video como yo ya hice mi solicitud para transferir al nuevo sitio web cuando ya está listo primero Dios ya el primero de diciembre ya vamos a empezar pues a retirar el dinero pues que tenemos ahí pendiente así que bueno muchas gracias familia Joao Hernández saludándoles por acá y nuevamente les invito a unirse pues al canal de Teleram donde acá les comparto bastante información importante que a usted pues le va a interesar muchísimo así que desde son feliz día saludos hoy tenemos miércoles 30 de noviembre del 2022 feliz tarde familia ya ¡Gracias!